Vale, no podemos acceder al norte de Luz Eterna porque todavía necesitamos una misión, así que vamos a ver esta de Unser de Glacialia Hay un grupo de rebeldes en Glacialia que está intentando huir de su dominio, manutarles, y me puede prestar unos pocos seres de esos Me vendría muy bien que un par me ayudara en casa, ¿qué tal se les da a zurcir calcetines? A ver ¿Por qué ellos se pueden divertirse? ¿Porque ellos son míos? Avíseme, es la fiesta, avíseme Vale, ¿por qué no? Vamos a ir A por los rebeldes de Glacialia Esto va a requerir, por ejemplo Un día de fuego Listo Ahí están todos esos comeflores Cuanto antes empremos el caos, mejor Tiene que llegar hasta esa rueda para pasar al otro lado Será mejor que busque más lobos No No hace falta veneno Hecho Está cortado No se me ha olvidado mucho quitarlo, ¿no? No tenemos algo Pero no podemos saltar Estamos lobos, vale Para hacer el salto Vamos a ver Aquí tenemos un puente que no podemos cruzar No 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 ¿Qué pasa aquí? A ver Escucho perros Vaya, ¿qué es esto? No me gusta No, 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 no ¿Estás muerto? Vente para acá, ¿qué? No me gusta Damos un abrazo Esas son focas. Hay que rescatar más en alguna otra parte. Así que hay que bajar de abajo, pero no sé cómo subir. ¿Verdad? ¿Qué? ¿Llave? ¿Qué? 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 ¡Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No? Pues ya está Vale, nos vamos Vale Vale Me parece que me estoy cargando en la sección de verduras ¿Esto que se va? Me parece que me estoy cargando en la sección de verduras Me parece que me estoy cargando en la sección de verduras Me parece que me estoy cargando en la sección de verduras Me parece que me estoy cargando en la sección de verduras Me parece que me estoy cargando en la sección de verduras Pues chicos, cruza por ahí, no sé Nada, voy a tener que llevarlo manualmente Venga Se han quedado atascados Venga Para estorbar Me parece que me estoy cargando en la sección de verduras Me parece que me estoy cargando en la sección de verduras Vale Vale ¿Qué es lo que me estoy cargando en la sección de verduras? ¿Qué es lo que me estoy cargando en la sección de verduras? ¿Qué es que no podía llegar? Pues os equivocabais No sé cuánto dio No sé exactamente qué Pues creo que esta la he hecho porque ya no me sale nada más Contra la luz eterna que no puedo porque eso es una misión que me tienen que dar Y ya está Aquí no quedaría ni la puntada Como una destrozada Y ya nos vamos a ir a una Me atorne de la vez, no, pero vamos a ver las misiones A ver si no, tenemos que ir ya directamente a la zona del páramo Vale, hemos venido a la zona del páramo No tenemos ni idea de qué hay que hacer por aquí Pero bueno que había cositas Que recoger y Potenciar el concurso y cosas así Así que vamos a echar un vistazo A ver esos charcos de agua azul Ahora veremos si valió la pena nuestra visita Ah, como me esperaba Están haciendo desaparecer el fango con su magia Pero deseprisa que no creo que tarde en volver No, los charcos A ver qué hay por ahí Lo hacen casas Ah, vale Le mandas los charcos Y quitan las cosas blancas Hay que tener cuidado porque vuelve Oh, viridios Aquí necesito viridios No tengo ¿Cuánto hacen falta? Tres Vale Pues ahora que ya por ahí Vale Vámonos Viridios Vámonos 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 Vale, trae la mejor No hay nada más, ¿no? Pues ya está Acá ya Ahí hay algo, a ver qué es Aquí vamos a necesitar fuego Uy, pero no sé cómo llegar Ah, por aquí Uy, qué mal rollo Porque hace falta fuego para pasar, pero Se nos van a meter en el agua y tú verás Vale Creo que esta es de maná Me aumenta la barrita de maná Ahí tenemos algo más Buena pregunta Vale, se vuelven mis chicos Ahí están Vámonos ¿Verdukas? ¿Elijes todo? ¡Vení, pertene el barco! ¡Vení, pertene el barco! Todo Perfeccion 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 Ya, eso va a pasar Han echado a los pobres fuera Si no eres pro Te echan a la calle Nada, voy a convertirlos Fue que me estaban siguiendo y me bloquean el paso Liar no tuapes ¡Vota, vota, vota! ¡Vota, vota, vota! ¡Vota, vota! ¡Tan le man letzten weekends watch to conmínire! ¡Fuelzme el panch toward! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lol, lol, lol! ¿Pero qué es esto? Son como zombies Mira, mira, mira Son como... Se hubieran cometido en una especie de zombie o algo